Su organismo es líder en las grandes transformaciones que sufre el país, y en Nogales no es la excepción. Su visión empresarial e industrial fortalece el entorno del crecimiento por el que atravesamos, en el que vamos de la mano sociedad, empresa y gobierno. Somos conscientes, desde que asumimos la conducción de este municipio, del rol que históricamente nos ha tocado desempeñar. Nos definimos como un gobierno de amplio sentido social y humano, emprendedor y aliado estratégico de los liderazgos que contribuyan a su bienestar, como es el de ustedes. En esta ruta hemos hecho un llamado sostenido a que los comercios e industria de esta frontera seamos aliados naturales en la generación de su prosperidad y empujanza. Como ellos son amores, nos hemos empeñado en dar testimonio concreto en la parte que compete al gobierno municipal. Así, por ejemplo, nos ocupamos en general las condiciones sociales idóneas para que las inversiones arriben y se asienten en un ambiente de seguridad y certidumbre. Dejamos de ser, en el año y medio de gestión que hemos ejercido, la localidad más insegura y violenta de su logra. Ahora, somos reconocidos sostenidamente por las autoridades estatales como un municipio que destaca por sus índices de prevención y combate al delito. A nuestra llegada, encontramos que la promoción y el liderazgo de logales como el principal puerto comercial y lugar de tránsito de personas a los Estados Unidos estaba literalmente abandonados. Hoy, dicha posición se ha recuperado con un esfuerzo incesante en la promoción de nuestras ventajas competitivas.